No creas que estoy solo si no hay otra en tu lugar Diciéndome las mismas cosas que decías tú No creas que soy tan bobo para volver a querer Me has enseñado bien cómo las gasta una mujer Más nunca tú tendrás paz en ningún lugar Y no estaría mal decirme algún porqué Explicarme algún fallo, algún error o yo qué sé Y no estaría mal decirme algún porqué Explicarme algún fallo, algún error o yo qué sé Mala mujer, mala mujer Que me ha robado un corazón Mala mujer, mala mujer Que se ha llevado mi amor No volverán los peces en el parque a comer pan Que tú y yo lanzamos cada noche por amor Sé que tu inteligencia te hará fácil olvidar Más de mil recuerdos no caben en un rico Y sé que llorarás Y sé que llorarás Que arde tu corazón Mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Que se ha llevado mi amor Y no estaría mal decirme algún porqué Explicarme algún fallo, algún error o yo qué sé Mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Gracias por ver el video